¡Bulería, bulería! ¡Bulería, bulería! ¡Más te quiero cada día! ¡Ven, como loco por la vida! ¡Con el corazón latiendo porque sabe que tú estás! ¡Ay, vida, que palpita de alegría! ¡Que me envía el sentimiento con tus besos mas y mas! ¡Ahí tienes el embrujo de la luna! ¡La belleza de una rosa y la divisa del mar! ¡Ahí eres vino dulce de las uvas! ¡Donde bebo con tus labios en la fuente para amar! ¡Bulería, bulería! ¡Blan dentro del alma mía! ¡Es la sangre de la tierra en que nací! ¡Bulería, bulería! ¡Más te quiero cada día! ¡Desde vivo enamorado desde que te vi! ¡Cala! ¡Más te quiero cada día! Ah, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! A tu lado no hay pesares, no hay dolor Ay, 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 no me dejes sin tu amor Que tu recuerdo siempre va por un mundo amor ¡Bulería, bulería!